Ay mamá querida, Jesucristo y todos los santos, lo que acabo de vivir como hincha del Valencia, si, como hincha del Valencia, algún día les contaré mi historia con el Valencia, yo no soy de los que son de clubes europeos porque si, no hermano, yo tengo un sentimiento con el club, algún día lo contaré, pero no viene el caso, la cuestión es que estamos mal, estamos peleando el descenso y acabamos de jugar un partido importantísimo, en donde lo arrancamos perdiendo, en donde nos costaba la vida, la vida hacer un gol, empatamos al último minuto, lo dimos vuelta 2 a 1 y respiramos un poquito más, porque para el que no sabe estamos abajo, estamos peleando el descenso, estamos mal, pero con huevo, con puro huevo sacamos este partido de adelante, por eso arranqué, arranqué de esta manera el Toto sin censura que hoy se viene con todo, hoy el Toto sin censura a fondo, a pleno porque respiramos un poquito más, ahora el partido que viene jugamos contra el Cádiz, que es también la final del mundo, la final del mundo completamente, es la final del mundo contra el Cádiz, después viene contra el Villarreal el Derby, que ahí nos vamos a matar todos, pero bueno, esperemos que con huevo como hoy lo saquemos adelante, no sé por qué empiezo esto como si fuese un análisis en caliente Valencia-Valladolid, pero bueno, lo arranqué así como me salió arrancarlo, arrancamos por cierto con el Toto sin censura, va, ahora continuamos con el video, pero entiéndame, les tengo que tirar un chivo, les tengo que recomendar, ahí me pone, pensás que este año a Boca se le puede dar la séptima, saludo, bueno, qué manera de pasar de un equipo al otro, primero ya me veo venir una pregunta de antemano que la resuelvo rápida, ¿Boca o Valencia, Toto? Claramente Boca, claramente Boca, ok, claramente Boca, pero bueno, el Valencia en España, yo viví allá, jugué allá, tengo otro sentimiento, creo recordar haberlo contado en algún momento, y si no en algún momento lo contaré bien en profundidad, pero nada, simplemente le hice llanamente un sentimiento, en menor escala de lo que es Boca, porque Boca también es mi familia, es mi barrio, son mis abuelos, son mis hermanos, me explico, es mucho, es mucho realmente, pero bueno, yendo a la pregunta concretamente de Gonza, a ver, yo no sé cómo analizar esto, ¿por qué? Porque mi corazón me dice, y mirá si justo ahora que nos encaminamos, cuatro puntos de seis que tenemos en disputa, se viene Colo-Colo, ganamos allá bien firme, ordenado atrás, y nos acomodamos puntero, clasificamos octavo, en octavo nos toca a alguien medio-medio, que le ganamos, y pasamos a cuarto, en cuarto hacemos algo picante, y ya estamos en semi, ¿me entendés? O sea, mi mente, mi corazón y mi mente de hincha me hacen delirar completamente la realidad, quizás, o lo que hasta ahora Boca jugó en el año, ¿me explico? Eso es lo que yo siento cada vez que arranca una Copa Libertadores, o cada vez que Boca arranca y las cosas no le va del todo bien, porque también un poco la historia de Boca, cuando ha salido campeón de las Copas Libertadores, si bien, obviamente, hay que salvar las distancias, hay que, por ejemplo, el equipo de Bianchi, era un equipo mucho más consolidado que este, por poner un ejemplo, como el equipo de Ruso, quizás no tanto, porque el equipo de Ruso, a ver, no arrancó bien, o sea, las cosas no le estaban saliendo fácilmente, pero en el momento que había que demostrar, ahí es donde aparecía. Y yo en este equipo de Boca veo que en el momento que hay que demostrar, a quién, con quién, o sea, de quién estamos hablando, a quién ponemos en ese lugar. Esperemos que de acá a 20 días, un mes, nos demos cuenta de quién es el que puede demostrar. Pero la verdad que ya te digo, Gonzalo, no sé, realmente no sé, yo creo que se puede dar como no se puede dar. Si lo analizás objetivamente, hasta hoy Boca no demuestra estar a la altura de una Copa Libertadores, no demuestra estar a la altura de poder ganarle, o creer que poder, de poder ganarle al Flamengo, al Palmeiras. Es algo que, la verdad, es muy difícil de analizar hoy en día, ahora. Pero bueno, pasemos con la siguiente pregunta. Que la siguiente pregunta es de Miranda. Dice, opinión sobre la colecta del rojo. Bueno, me han preguntado mucho sobre la colecta del rojo. Yo debo decir, querido Miranda, que, la verdad, tampoco, no me compete a mí hablar de independiente. Hablo de independiente por los hinchas, porque sé que tengo gente que me ve y es del rojo, y está bueno también darle la visibilidad y el lugar a eso. Pero, ¿qué quieren que te diga? Independiente, la realidad es que está muy mal, está casi quebrado, quebrado. Es una situación de mierda para todos los hinchas de Independiente, que yo no me quiero ni imaginar, si eso me pasa a mí con mi club. No me quiero ni imaginar. Entonces, entiendo al hincha, pero... A ver, un poco se metieron solos en esa, ¿no? Porque se conocía la gente que podía llegar a estar. ¿Qué sé yo? Es algo que yo lo veo muy de afuera. No puedo, no soy hincha independiente. Por eso, entiendo al hincha y como lo entiendo, lo intento compadecer, pero a la vez no puedo analizar profundamente porque no conozco, no sé. Si uno me pregunta de la dirigencia de Boca, de Cosas de Boca, ahí sé, pero de Independiente no tengo nada puta idea. Y para hablar sin saber, la verdad, prefiero decir que me parece muy bien que rescaten los propios hinchas a su equipo, porque, si te pones a pensar, Racing también fueron los hinchas los que rescataron a su equipo. De otra forma, con otras maneras, pero también, al fin y al cabo, el fin es del hincha para ayudar a su equipo y eso es lo que puedo valorar en estos momentos, pero después, más allá de eso, no sé. La realidad es que no sé. El tiempo dirá si eso fue lo correcto, si no fue lo correcto. Es muy difícil y muy delicado el tema para analizarlo, pero simple y llanamente me tengo que sacar el sombrero con los hinchas del rojo que están ayudando a que a su equipo, a su club, no se disuelva y no se pierda ese sentimiento de todos los domingos que tenemos todos los hinchas. Alejo Mati me pone, ¿alguna vez gritaste o te pusiste feliz por un gol de River en cualquier contexto? Mirá, Alejo, creo que claramente el ejemplo es el último campeonato del fútbol argentino, en donde Independiente y Boca juegan en la bombonera, Racing y River juegan en el cilindro de Avellaneda. Tienen el blog ahí en la cancha, lo hice, la reacción en cancha y pudieron ver que el gol yo lo grité, o sea, no lo grité desaforadamente, lo festejé más que lo grité. En realidad lo festejé, que no es como gritarlo, porque no lo estaba viendo, entonces no podía gritarlo, pero lo festejé, el gol lo festejé. Es el ejemplo más cercano que tengo y te diría que el último, el único que tuve, o sea, realmente no tuve otro más que yo recuerde ahora mismo, capaz si me pongo a pensar más tranquilo puedo agregar alguno más, pero que yo recuerde el más cercano y el más latente en este último tiempo es ese que claramente, obviamente, Armani ataja el penal, Borja mete y quise, si, olíate, nadie en el campeonato, boludo, cómo no lo voy a festejar, está loco, cómo no lo voy a festejar. Pasamos con la siguiente, Leandro, ¿cuándo vas a volver a activar tu canal secundario para hablar del fútbol europeo? Buena pregunta porque me la hacen bastante y yo, a ver, en las semifinales, si Dios quiere, les tengo una sorpresa bárbara en el canal del fútbol europeo, ¿ok? Para el que no sepa, tengo un canal como Toto O'Reilly con el fútbol argentino y las cosas que más me importan, la realidad, y otro canal que hablo de fútbol europeo, que la verdad lo arranqué a principios de este año y después lo fui dejando porque este canal me está consumiendo mucho porque estamos a full, ya saben lo que es el canal últimamente, me estoy viendo muchos partidos para analizar y para mostrarlo y para traer contenido acá, entonces pierdo bastante tiempo en el canal, bueno, invierto bastante tiempo, mejor dicho, no pierdo, pero se entiende lo que es, no tengo tiempo para hacer los videos del fútbol europeo, pero, como dije esto, digo lo otro, semifinales de Champions League, si Dios quiere, esperen una buena, buena, buena analizada en un lugar muy especial, vamos a ver, si Dios quiere, ya se podrán imaginar de lo que estamos hablando, pero quizás sí, quizás no, no lo sabemos, pero que va a haber contenido en ese canal, va a haber en las semifinales de Champions League, sí o sí, pasamos con otra, Mateo me dice, ¿dónde estudiaste lo de análisis de fútbol y eso? ¿Lo hiciste en una universidad o cómo? Mateo, mira, te cuento, el análisis de rendimiento, análisis táctico, todo lo que respecta al análisis en el fútbol con el uso de las tecnologías, es algo que está arrancando hace no más de 10 años, ¿ok? Está demasiado verde, es algo así como, por ejemplo, los entrenadores de arquero en los años 2000, acá en el fútbol argentino, no había prácticamente entrenadores de arquero, hoy es un rol que está en todos los clubes, todos los cuerpos técnicos tienen entrenador de arquero, bueno, el analista, el análisis táctico es un poco ese rol, pero de estos tiempos, ¿ok? Por eso tenemos muchísimos casos en el fútbol argentino y de grandes equipos que no tienen analista, que no saben usar los software, que no implementan la tecnología para el fútbol, que están muy verdes y al fin y al cabo esa diferencia hoy en día la va marcando los equipos y los clubes que están realmente preparados, que te puede ir mal estando preparado, evidentemente también te puede ir mal, pero achicás el margen de error en algunas cuestiones puntuales, generales, etc. ¿A qué voy con todo esto? Que es muy difícil decirte un lugar para donde vos tenés que estudiar o la universidad del análisis táctico, no. Vos te tenés que formar porque es un rol que está recién arrancando, es un rol que se puede potenciar, que se puede explotar muchísimo más de lo que ya hoy en día se está explotando. Entonces no hay un solo lugar. Yo que hice, agarré cursos de, por ejemplo, el Barcelona tiene un curso en la Universidad del Barcelona que está buenísimo, aprendés un montón, la Comebol también tiene, hay muchos, muchos clubes que tiene, pero yo, por ejemplo, hice el de Barcelona y el de Comebol. Y ya con eso, ya a mí me sirve para arrancar a trabajar. De hecho, antes de terminar el de Comebol ya había trabajado. Entonces te va aceitando, te va instruyendo, vas aprendiendo en base a los cursos que vas haciendo. Cuanto más cursos mejor, no lo sé. ¿Por qué? Porque hay muchos cursos que repiten lo mismo del otro curso. Porque es algo que está recién, recién arrancando, está explotando hace, ya digo, no más de 10 años como mucho. Acá en el fútbol argentino estoy hablando. En Europa está la cosa mucho más avanzada. En Europa, por ejemplo, vos tenés grupos, o sea, cuerpos técnicos de analistas, que son, no sé, 5 analistas que se reparten 4 equipos de la liga, 2 equipos de la Champions, y el equipo juega Champions. De esa manera, y analizan también a los jugadores, o sea, están especificados en eso, y todos salen un reporte para el entrenador del equipo, que es el que decide, junto con también su cuerpo técnico, y el grupo de analistas, o sea, es algo mucho más avanzado. Acá, si hay dos analistas en un equipo, es una banda. O sea, si hay dos, porque, uff, son, ya es lo más avanzado. ¿Me explico? Y allá tienen grupos y gente y laburan. Hay más guita, obvio. No estoy echando culpas. O sea, simplemente estoy contando la realidad de lo que es mi rubro, digamos. O sea, mi círculo. Yo creo que estoy instruyéndome en esto del análisis. Pero bueno, muy buena pregunta, Mate. Espero que te haya servido, Mate, ¿no? Sí. Bien. Mau, te respondo. A ver, atención. ¿Cómo verías a Matías Rojas como próximo refuerzo para la próxima temporada? Bueno, lo leí medio para el culo, pero se entendió, ¿no? Se entendió. Matías Rojas a boca. Mirá, no te voy a mentir. Matías Rojas, en este último semestre, digamos, o sea, lo que va de 2023, ha jugado muy bien, ha sido determinante. A mí no es un jugador, o sea, siento que es un jugador a explotar en muchísimas cualidades y que si explota esas muchísimas cualidades puede ser un gran jugador, pero por ahora, y a mí me dio, o sea, como futbolero, ¿cuánto? Estos cuatro meses que jugó bien. El resto, el año pasado, ¿se acuerdan lo que era Rojas? O sea, el que ve los partidos de Racing, yo la verdad intento ver todos los partidos, por lo menos los cinco grandes, y el que ve los partidos de Racing sabe que no era Matías Rojas el que te resuelve con un gol afuera del área, era un Matías Rojas tímido, que se escondía, que cuando había que hacerse cargo, capaz no se hacía cargo. En el último tramo de 2022 empezó a aparecer con el penal a River, por ejemplo, con algún otro gol también, empezó y ya este año explota. Pero claro, anteriormente, y le costó. Alguno mira, adaptación, seguramente, seguramente sea adaptación, seguramente, totalmente de acuerdo. Pero por ahora, yo tengo que decir lo que veo. Entonces, lo que veo es eso. Me parece que en Boca puede explotar, por eso lo traería, ¿ok? Esa sería mi razón. Ahora, veo totalmente imposible que pase eso. ¿Por qué? Porque Gago no te va a vender un jugador a Boca, ni en pedo. Blanco tampoco te lo va a vender. Bueno, Blanco no sé, pero Gago no te lo va a vender. Ni en pedo, es obvio que no. Y no sé si Riquel me pondría la plata para Rojas teniendo a Ángel Romero, Oscar Romero, perdón, no Ángel, o pudiendo traer a Ángel Romero también. No lo descartaría, pero no lo veo. Me gustaría, sí, pero no lo veo. A ver si tenemos alguna otra preguntilla por acá. Atención, Dante me pone, ¿para cuándo será si la analista de Boca? Bueno, para Dante, para un poco Dante, para un poco Dante, para un poco, para un poco, ya va a llegar. Benja dice, predicciones para el superclásico, un saludo grande. Bueno, Benja, querido, a ver, predicciones para el superclásico, yo no sé si no me lo preguntaron esto ya, me parece que ya me lo preguntaron, pero bueno, predicciones para el superclásico, Benja, no sé, la realidad, mi pensamiento, mi pensamiento, es, o ganamos 1 a 0, o perdemos 4 a 0. No hay un 1 a 0 de ellos, no hay un 2 a 2, no hay un 1 a 1, no, no, o ganamos 1 a 0, o perdemos 4 a 0. Eso es lo que yo siento, lo que pienso en estos momentos. Después, obvio, tío, ojalá que ganemos 4 a 0 nosotros, ojalá que ganemos 4 a 0, y que le bailemos, que Villa le baile, que le bailen todos, ojalá, pero, la realidad es que, o ganamos 1 a 0, o perdemos 4 a 0, con un baile de la concha de su madre, y yo recaliente, queriendo cabecear a todos, pero, por mi salud que pase, ganar 1 a 0. Atención, vamos con la última, Lucas dice, ¿alguna vez fuiste, te fuiste a las manos, en un picadito? Para pregunta rápida, Toto, la voy a hacer en pregunta lenta, porque la verdad, me olvido un poco de la pregunta rápida, en realidad no es que me olvidé, pero, oye, es como un, Toto sin censura plus esto, porque ya hice uno hace nada, y a otro, porque tenía que meter el chivo al principio, pero bueno, nada, simplemente eso, te respondo, a ver, querido, yo la verdad que, no soy partidario de, de pelearse, o sea, no, no me gusta, nunca me peleé a las trompadas, nunca, jamás, porque, en los partidos, podés jugar más fuerte, menos fuerte, pero mi pensamiento siempre es, si a vos te van fuerte, y no te gusta como te fueron, cerrás el culo, y en la próxima, le pegás el doble de fuerte, de lo que te pegó a vos, para mí es así, no pegar de, ir directamente a pegar, chocar, siempre a la pelota, siempre, siempre la pelota está por primero, vos vas a la pelota, después, uno sabe, cuando vas a la pelota, y vas más fuerte de lo normal, entonces, vos usás el doble de la fuerza que usó, el que te pegó a vos, para ir cuando, cuando se dispute la pelota, pero, después, de eso, de cagarse a trompadas, después de lo partido, a mí, para mí, de verdad, es de cagón, para mí, de cagón, ir a pelearse después del partido, primero, jugar al partido, jugar al partido, ganalo, ganalo bien, ganalo bien, y después, bueno, después, después, la mano, nos vemos, cada uno para su lado, se terminó, ¿por qué te vas a pelear? ¿por qué vas a pelear? ¿por qué? o sea, ¿entienden? es una ridiculez, es una ridiculez, si me decís, por cada piña es un gol, nos recagamos a piña, pero no te dan goles por pegarte, ¿me entendés? Es una estupidez, yo, porque soy quizás muy competitivo, en el sentido de, no querer nunca suspender el partido, yo quiero que el partido se juegue, se juegue bien, o sea, no con guachinada, pero bueno, jamás en mi vida me agarré a piña, nunca me agarraría a piña, ni en pedo, porque no, no encuentro la lógica, no encuentro el sentido, me parece totalmente absurdo, y miren que he estado, 100 millones de veces para pelear, pero la verdad, ¿para qué? nunca tuve ningún problema, cuando algún grupo de amigos, alguna vez de seguida, me decían para pelear, muchachos, tan locos, ¿qué están diciendo? o sea, ¿cómo nos vamos a pelear? no, no, peleá contra lo de este, bueno, vayan a pelear ustedes, yo los miro, y los pies se pegaban, pero yo los miraba, desde lejos tomando un agüita, o sea, jamás, realmente jamás, pero bueno gente, esto ha sido Toto Sin Censura, rápido, distinto, para meter el chivo, ustedes ya saben, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que les haya entretenido, nosotros nos vemos, un saludito muy pero muy grande, chau chau. chau 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 chau.